Guatevisión presenta Bueno amigos ya estamos aquí listos en el primer segmento de menú para todos Vamos a empezar el día haciendo esta sincronizada muy sencilla, muy fácil, muy versátil Con una salsa picante y por supuesto que también tengo que saludar a Kiki, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien chef, listo, es viernes, con la mejor actitud, listo para el fin de semana Esta receta la voy a empezar a hacer mañana, ya va a ver Esta receta es facilísimo para cualquier hora, desayuno, repa, incluso cena, queda perfecto Bueno pues empecemos por ver qué ingredientes usamos para preparar Muy bien, ¿qué necesitamos para este platillo? Empezamos con media taza de queso guda Dos tortillas de harina Dos rodajas de jamón Un cuarto de cebolla blanca Un limón Dos cucharadas de culantro Dos cucharadas de chile de coban entero Pimienta y aceite de oliva Bueno pues ya, empecemos de una vez Vean, esto ya está, este sartén ya está caliente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ligeramente vamos a asar un poquito El ajo, el chile de coban Y la cebolla blanca Ahí estamos, una tostadita ligerita nada más Cilantro de una vez aquí en la licuadora Vamos a ponerle sal a esto Un poquito de pimienta Aceitito de oliva Suficiente ahí para que nos ayude a hacer la salsita picante En este otro sartén vamos a empezar a calentar las tortillas Dejamos que se siga ahí dorando un poquito más esto Vamos a tomar el limón Juguito de una vez acá a la licuadora también Limpiamos la tabla Vean esto, ahí que se siga cocinando esto De una vez a la licuadora Lo podemos asar un poquito más para que tenga Desarroblemos otros sabores más intensos ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí Se va a hacer un como aderezo Va a medio picar un poco El chile de coban no se deshace del todo Pero va a quedar bastante interesante Con eso es suficiente ¿Y esto no lo colaremos después? No, eso no lo vamos a colar Ahora lo que hacemos es lo siguiente Vean pues Podemos utilizar cualquier tipo de jamón El que más nos guste El que más nos guste Están muy intensos los dos fuegos Entonces lo que hacemos es lo siguiente Vean Vamos a colocar Ligeramente Las tortillitas Ponemos el queso Estoy haciéndolo a doble Porque ya sé de qué pie cojan aquí Si no ponemos suficiente queso me van a alegar ¿Quién, chef? No sé ¿Quién? Tal vez ¿Un camarógrafo o no? Tal vez Este sartén está excesivamente caliente No lo voy a terminar de usar Vean lo que vamos a hacer es lo siguiente Variación aquí A último momento Y son cosas que pasan En la cocina Sí, son cosas que pasan Lo vamos a presionar acá Uy, está Esto está Ahí se va a dar eso Igual si hubiéramos dejado más tiempo licuando O más tiempo dorando el chile Hubiera Se hubiera molido muchísimo más Esto está El olorcito Este queso que se cayó aquí Ese olorcito que está desprendiendo El quesito así doradito Es una doble Sincronizada Se está pegando Porque el queso se está saliendo Perfecto Perfecto Y está lista Es la sincronizada Lista La podemos hacer también en el Hornito tostador de casa Y de una vez le vamos a poner este aderezo ¿Por qué se le llaman sincronizadas? Buena pregunta Fíjate que es un plato muy tradicional De México Yo ahí fue donde las aprendí a hacer Muy bien Las hacíamos en la cafetería En la escuela Donde estudié Y la verdad me encantaron Desde que las probé Son muy buenas Pero voy a investigar Me hiciste una muy buena pregunta Me agarraste entre primera y segunda base Así que vamos a investigar Por qué se llaman sincronizadas Y en algún otro programa Con mucho gusto Se lo compartimos Me parece muy bien Nos vamos a una pausa Bueno Nos vamos a una pausa Y cuando regresemos El segundo plato del día de hoy Va a ser esta pechujita con ajo No se lo pierdan ¡Suscríbete al canal!